Definitivamente estos son de los paisajes que hay que detenerse a verlos. Cuando la vegetación se ve algo frizada, no sucede mucho en este país, así que el espectáculo de la naturaleza hay que disfrutarlo. Y aquí les envío estas imágenes tan bonitas, donde la temperatura está bien baja, pero el espectáculo es por todo el camino acá hacia San José, sobre todo por Villa Mills. Esta descripción la hizo la empresaria y generaleña Hilda Cedeño, quien pudo captar la formación de escarcha esta mañana de martes a su paso por la Ruta 2 en el Cerro de la Muerte. El video lo grabó a eso a las 5 y media de la mañana. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, hoy la temperatura aquí estuvo unos 3.1 grados. Esto propicia estas formaciones y hace que quienes pasan por la zona disfruten de estas maravillas naturales. Gracias por ver el video.